Mi hermosísimo yelmo. Todo me empezó a ir mal desde ese momento. Seguí perdiendo cosas. Muchas cosas. ¿Podrías? Desde luego me encantaría recuperarlo. Te podría enseñar algunos de mis viejos trucos de explorador. ¿Qué? ¿Ves a un hombre caído en desgracia y ya das por hecho que siempre ha estado así? Estuve allí y combatí en la granja. Estuve en el campo de batalla de Junker, pero cuando caí y herido me abandonaron a mi suerte. ¿Lo entiendes? Me abandonaron para que me desangrara allí. No fui yo el que dejó el ejército. He hecho mucho de menos ese yelmo. Eso seguimos haciendo como lo estamos haciendo ahora, que nos está yendo bastante bien. Ok. Ok Um No sé, a ver... Reventar vamos a reventar con todo. Así que en verdad es un poco lo que prefiréis vosotros. Porque reventar vamos a reventar con todo. ¿Para qué misión? ¿Para esta? Pues no. Más que la resistencia que ya de por si tengo. El personaje de Henry y Tony ha pasado por todo. Pero por todo lo... Por toda una vida. Literalmente. Todo lo que te puedas imaginar en una vida de una persona más o menos coherente... Lo ha... Le... Le ha pasado. De todos los años que he rodeado... Posiblemente es el mejor que me lo pase. Posiblemente es el mejor que me lo pase. Si, si... O sea, no... No he descartado que sea complicado. Pero cuando... Vea que se me complique... Vemos que hacemos. No pasa nada. No pasa nada. Dale. 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 Me bloqueaste... ¿Quién me está bloqueando? Espérate. Me... He muerto simplemente por... Bloquearme, tío. Nada, se puede hacer parte ¿No hay ya alguien ahí? ¿Vale? ¿Ale? Ah, there Vale Oh, mierda Vale Ven para acá No, tú no Exacto Venga Venga, que tú puedes Buen intento Buen intento Vale, con todo ¿Puedes decir que es el equipo? Ah, bueno, claro Buen ¿Pie hinkad? Me suele el nombre No sé de qué Pero me suena el nombre Coño, qué susto Qué susto me ha pegado La puta rata Coño Cuidado con esas llamas ¿Quieres jugar al pilla-pilla? ¿Quieres jugar al pilla-pilla? Quizá es... Hace cuantos años de esto O sea, vale A finales del año pasado intento volver Pero... Hace cuantos años de él ¿Pero qué hizo? ¿La ha liado mucho? ¿O simplemente Desapareció y ya está? ¿La ha liado mucho? ¿Mierda un poco atravesar? ¿Qué ha sido el equipo Echa un vistazo. Que tu camino te conduzca a tierras cálidas. No, no puede con la presión de estar en redes sociales. Eso es como si cuando yo empecé en Youtube, que yo empecé siendo un crío, ¿sabes? De repente hubiese despuntado algún vídeo. Yo salgo corriendo. Joder. No, pues si no hay registro de que la haya liado, ni pasado nada, ni cosas así. Lo más probable es lo que he dicho. Mucha presión y dijo tomar por culo la revés. Yo he habido muchos momentos a lo largo del tiempo. Que he hecho lo mismo. Que he dicho, toma por culo y me he borrado. Te sorprendería... Te sorprendería la exigencia que te pide alguna gente, aunque solamente te dediques a hacer tutoriales. Te sorprendería. Te sorprendería. Pa. No puedo hacer ningún amigo. De hecho. Por ese tipo de cosas... Yo siempre le he dicho. A mi me iria mil veces mejor, si no WrapMe Y simplemente me dedicas a hacer videos de cómo conseguir esto, no sé dónde, cómo hacer no sé cuál, curiosidades de no sé qué, no sé quién. Pero o sea, a qué tipo de gente atrae y no me interesa nada. Porque yo el tipo de gente que... ¿Cómo? ¿Qué se pensaban que iba a ser? ¿Un callita? Ojo, tío, yo quería un gato. Coño, pensaba que esto era parte de... Ah, no, sí. Yo tengo un amigo... Yo tengo un amigo que tiene la voz súper intensa, súper no sé qué, y luego lo ves y tiene cara niña. Genera un contraste súper... Súper... Curioso. No lo sé, pues... Qué pena. La verdad. Yo por ese tipo de cosas... Directamente opté por enseñar la cara y... Y ya está, ¿sabes? Lo más... Lo más... Bueno... Es que lo... Lo hicieron con Fallout 4 y todo el mundo echamos... Bueno, yo no che mierda al respecto. Pero... Pero... Debe... Puede depender de muchas cosas. La última vez que intentaron ponerle voz al crota... Poco más y lo crucificamos. Con lo cual, no sé. 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 traer. Hostia, implementar cinemáticas. Justamente la gracia que tiene el 99% de los juegos de Becerra es que no existen cinemáticas como tal. Existen un montón de scripts jugables que hemos descubierto hoy que se pueden cancelar o buguear. Tony, ¿sabías que si ves a alguien revivir a un dragón, lo puedes buguear para que no lo reviva? Luego me salieron los ancestrales, pero fue una batalla muy rentable. ¿Quién lo hizo? Muchas gracias, la verdad. Gracias. 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 Y me ha gustado mucho el récord. ¿Puedo disfrutar de esta página o directly logramos o en los côtores? ¿ Если han sido甚麼 más... ¡Gracias!